Ok, en este video les voy a enseñar como hacer café con proteína Es saludable y pues nomás tiene el azúcar del café Y le he hecho un poquito de esto Que supuestamente no tiene Nomás tiene sabores naturales, no tiene azúcar, no tiene grasa Y vamos a ver si les gusta Entonces, para esto vamos a necesitar café Puede ser de cualquier café pero no me gusta este Pero puede ser cualquiera Coffee made, sin azúcar Una proteína Hielo Y leche Uy, poquita agua También se van a necesitar una batidora y un contenedor Bueno, entonces en el contenedor ponemos poquita agua nada más Como así Y luego dos cucharadas de café, del que sea Yo le echo así cucharaditas Yo como le echo el café con la batidora O le das hasta que esté como Como a betón Tengo que subirme la batidora y tierna Y ya está así cucharadas de café con la batidora, del que sea Ya que está como así, que ya está como espesito, le echan la proteína ahí adentro. Ahora vamos a echársela así para que las escenemos aquí adentro, para que las escenemos. Y así le bato con esto que es la batidora. Ya que esté bien batidito, ya lo pones en tu vaso. Y pues yo le echo nada más la extra de este y leche, porque me gusta que sea más. Pero si no, también está bien la pura proteína con el café y la poquita agua. Pero yo le echo nada más para que sea más. Le echan mucho hielo. Y así, como está aquí, ya está bueno. Pero de nada más le echo lo demás para que sea más. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Un poquito de esto. Y como les digo, esto no se necesita, pero solo si ustedes quieren que introduce da más cantidad. y me quita mucho la ansiedad, no me da hambre, porque es como dulce pero no te hace daño y es como si te tomaras mejor que un café de Starbucks. Saludable, bueno, bajo, el chamachero. Y ya, los tapas, lo puedes echar un poquito más al rebri porque esta es como calientita y derrite rápido el hielo, yo la echo un ratito al rebri y está buenísimo, pruébelo y me pongo la ventana, pruébelo, gracias.